Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver el video Muy bien, buenas noches familia El gusto grande de saludarlos Como cada noche Desde la pantalla de Canal 5 De Super Canal Sean todos bienvenidos También Una especial mención A quienes nos siguen Por radio Nuestros amigos de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Ingeniero Maxi Buenas noches Buenas noches señor ¿Cómo está usted? Muy bien, feliz de verlos Muy amable, gracias igualmente Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches Ariel Vamos a empezar entonces Invitando a todos A ver una fotogalería Que muestra de modo parcial Informaciones importantes Que están En los sitios periodísticos De la jornada De la República Argentina Y que pertenecen Digo A la jornada Que va culminando ¿Me acompaña Anita? Vamos Venga 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 Escuchándolo a Kicillof Se llama esta foto ¿Qué pasó? Escuchándolo a Kicillof Sobre el borde De la hora Veinte y pico Desde Nueva York Dio una conferencia En prensa El ministro de la economía Argentina Axel Kicillof Esperábamos todos saber El tema del arreglo O el no arreglo Con los llamados Fondos buitres Dio tantas vueltas Este muchacho Para decir Que no se arregló Que quedamos con esa cara No podíamos creer Por la terminología Y la forma De tratar de Demorar La mala noticia Esa es la verdad Una terminología Que A la gente común Le parece pesada Y a los economistas Importantes Le parece pelotuda Entonces es inevitable Que Kicillof Hace Este Cartón completo Queda mal con todo el mundo No le pega una Ay Dios mío Bueno Estamos Como dicen Algunos economistas En Default Defaulteados Vamos a ver Cuáles son las consecuencias Para la vida cotidiana Una más Y aquí tienen Al inimitable Ministro De la economía Argentina Cuando llegó En su blandiente Carrosa Blindada Al encuentro Con Pollack El mediador Que hizo Lo que hace un mediador Todo lo posible Finalmente Para nada Las cosas están Como cuando empezamos Esta negociación Es decir Están peor Porque el juez Griesa Hizo una Increíble El STAI Quiere decir Este A ver Se lo traduzco Sí Tiempo 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 para Para seguir negociando Una campana Que protege Protegería Si se lo hubieran Dado A los bonistas Que sí están Dispuestos a cobrar Ese 92,4% Pero la Argentina Le pedía Al juez Griesa El STAI Y el juez Hizo algo Increíble Dijo Que se lo den Los demandantes Y le tiró La pelota Para ellos Ahí se reunieron Con Kicillof Y su equipo Y la solución Fue nada Se les volvió A hacer la oferta Que ya habían rechazado Ellos volvieron A pedir Lo que Argentina Ya había negado Y color en colorado Estamos En default Seamos fuori De la copa Usted dirá Limón Una más Pero como la mañana Había empezado Con buen síntoma Es más En la bolsa Subieron los bonos Se tranquilizó El dólar Porque todo Hacía prever Que si el ministro Viajaba Era porque la negociación Estaba encaminada Suena lógico ¿No? Sí En la lógica El kirchnerismo No es tan lógico Entonces Se agrandó Luis de Lía ¿Cuándo no? Y antes de saber Qué es lo que había pasado Propuso a Kicillof Como candidato A presidente De la nación Uy Dios Bueno Ahí tenemos El tuit Que hizo de Lía Poniendo una foto Del ministro Y de Mascherano Y proponiéndolo Como presidente De la nación Como corresponde Dijo Este Un presidente Con K Kicillof Juego de palabras Para un tipo Que Últimamente Buena noticia No le está trayendo Ni a su propio Equipo ¿No? No Luis de Lía Bueno Usted dirá Lima Una más ¿Qué habrá hecho? ¿Le habrá bajado La candidatura? Sí Y no sé No sabemos Hoy toda la noticia Estaba centrada En lo que iba a pasar En Estados Unidos En Nueva York Con esa Negociación A la que acabamos De aludir Sin embargo La muerte cambió La agenda Anita Hoy dejó de existir Julio Humberto Grondona Quedó en silencio La casa que lo tuvo Como Su máximo titular Durante nada más Y nada menos Que 35 años Una más Se fue Julio Grondona Y con él se va Un estilo De conducir El despatarrado Fútbol argentino Un hombre Que cosechó En su vida Amigos Y enemigos Adhesiones Y rechazo Pero que con mano Férrea Y al estilo De un caudillo Mantuvo el timón De la Asociación Del Fútbol Argentino Nada más Y nada menos Que por 35 años Algún periodista Dijo alguna vez Y a Julio Lo van a tener que sacar Con los pies para adelante De la AFA Él había anunciado Un posible retiro Pero Se dio lo que Aquel periodista En aquel momento De alguna manera Fue una premonición Se retira De la AFA Únicamente Por la muerte Julio Humberto Grondona Estilo Caudillo Irreemplazable ¿Por qué Irreemplazable? Porque Quien venga Detrás de Grondona No es Grondona No es Grondona Con lo cual Tendrá que cambiar El sistema Del manejo De la AFA O nacer Un nuevo caudillo Lo cual Está bastante complicado Si uno mira El consejo directivo De AFA Lo cierto es que Lo cierto es que Grondona Sufrió una Afección Se habló Durante la mañana De una posible Intervención jurídica Intervención quirúrgica La tengo jurídica Porque si lo Bueno Problemas del corazón Que ya Estaba carreando Desde que volvió Del viaje De Brasil Pero bueno Era un gallego Fuerte Y estaba Controlado Supuestamente La muerte Lo sorprendió En la jornada De hoy Una más Así se sintió De mal En la última Foto que tenemos Que tenemos Probablemente Haya más Que será De la intimidad Familiar Supongo Pero esta es la última Foto que tenemos Con Julio Grondona Rumbo al sanatorio Donde Se habló En primer término De que Su dolencia En una aorta Una fuerte Obstrucción Iba a ser intervenida Quirúrgicamente Finalmente No sucedió Vamos a decir Que Tomando las palabras De un médico Especialista La salud De Grondona Colapsó Su corazón Colapsó En la jornada De hoy No hubo tiempo De hacer nada Desde la medicina Una más Tuvo que ver Con la política 35 años Al comando De la AFA Pasó por varios Gobiernos Varios gobiernos Quisieron utilizarlo Él se dejó La AFA Utilizó A los gobiernos Es una discusión Sobre todo hoy Con el fútbol Para todos Y los millones Que invierten Los argentinos En AFA Y en sus clubes Es una discusión Que vuelve al tapete Pueden estar Desvinculados Los Los entes Deportivos De los gobiernos Difícil en América Latina Pero no imposible En otros lugares Del mundo Si lo están Pero todos Quisieron En algún momento Sacarlo a Grondona Y después Quisieron llevarse bien Con Grondona Cuando no pudieron Sacarlo Una más Así pasaron Los presidentes Así tuvo Sus Enfrentamientos Y así Tuvo Sus acuerdos Pero nadie Puede discutir En la Argentina Que Grondona Ha sido un hombre Del poder Un poder Desde el fútbol Pero poder al fin Sobre todo en la Argentina Donde el fútbol Es La pasión De la amplia mayoría No de todos Pero si de una amplísima mayoría ¿Con cuántos gobiernos Tuvo relaciones Grondona? Con el final De la dictadura Recordemos que Él asumió En 1979 Con Alfonsín Con Menem Durante dos mandatos Con el presidente De la Rúa Con Néstor Kirchner Y con Cristina Pasaban los presidentes Y Grondona quedaba Él tenía un anillo Que explicaba Esa situación Una más Tuvo sus momentos felices Su máximo logro fue Llegar a la vicepresidencia De FIFA Desde lo institucional Y desde lo deportivo Un campeonato del mundo De 1986 Y dos vicecampeonatos El del 90 Y el que acaba de pasar En Brasil Parte importante De estos logros Deportivos Fueron Quienes están en la imagen Un protegido De él Un elegido Carlos Salvador Bilardo Y un detractor Y un detractor Y un enemigo Y un amigo Así fue de zigzagueante La relación Maradona-Grondona En aquel momento Julio Grondona Asistió Al casamiento De Maradona Y también lo hizo Bilardo Y gran parte De la selección Campeona del mundo Una más No la estoy aburriendo Anita, ¿no? No Estamos delante De un hombre importante En la historia Cuestionado Querido Odiado Julio Grondona ¿Qué es lo último Que consiguió Un tubo de oxígeno Así para la AFA Así de grande Que empezó siendo De 240 millones Rápidamente pasó A 532 millones Y hoy por hoy Estamos con que El gobierno pone Para el fútbol Más de mil millones De pesos Lo consiguió Grondona Y lo consiguió Maradona Es de ingenuos Creer que Grondona Se hizo cristinista O que alguna vez Fue menemista O que alguna vez Fue de la ruista Grondona fue Una fista Grondona fue Un caudillo Dueño de su institución Para bien O para mal Su obra está a la vista Y cuando las papas Quemaban Mal que mal Todos Le debían favores A Grondona O él se encargaba De que se los deban También este gobierno También la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Cuando tuvo Una gran Baja En la opinión Pública Pudo asirse Del fútbol Y Grondona Se lo facturó Grondona le vendió El fútbol Al gobierno Cosa criticable O no Depende Clubes que estaban Al borde De la muerte Fueron salvados Con ese dinero Pero Parece que no fue suficiente Porque aún La mayoría De los clubes De la Argentina Naufragan En la incertidumbre Julio Grondona No fue Ni peronista Ni radical Ni conservador Ni de la alianza Fue afista Un tipo de afa Una más ¿Cuántas millas Hizo por el mundo Grondona? Todas las que hicieron falta Todas las que hicieron falta Fue un hombre De una gran Ejecutividad Y de una gran disponibilidad Para recorrer El mundo entero Resolviendo problemas De la selección nacional Su gran amor Resolviendo problemas De afa Resolviendo problemas De la confederación Del fútbol argentino Resolviendo problemas De la inexistente Conmebol Hasta que apareció Grondona Y plantando a Sudamérica Delante de Europa Porque esa era la pelea Y lo seguirá siendo Dos potencias Europa Y Sudamérica Hablando de fútbol Grondona logró Lo que antes nadie Había logrado Después De la presidencia De un brasileño Es decir Integrar La mesa chiquita De afa Lo hizo Junto a un inglés A Joseph Blatter Hasta el día de hoy Que murió Era el vicepresidente De FIFA No tuvo nunca A pesar de que Ya había pasado Los 80 años Pereza para viajar Por temas inherentes Al fútbol A la afa Y a la selección argentina Una más Sus grandes amigos También fueron Los grandes íconos Del deporte Internacional Del fútbol Por eso encontró En Platini Un gran aliado Es más Se habló De que se preparaba Platini A desbancar A Blatter Y Julio Lo impidió Esas son Cosas que están En los entresijos De la interna De la Federación Del fútbol Asociado No lo sabemos Pero Platini Y muchos Platini Han tenido por él Un respeto Reverencial Y están viniendo A la Argentina Para darle Un último adiós A Julio Grondona A la luz De los críticos Parece que la muerte Lo ha suavizado Porque hoy No están tan ensañados Con Grondona Como lo estuvieron Hasta hace 24 horas Es como que la muerte Va a ponerlo En un lugar Que quizás Él ni siquiera Imaginó Porque todo lo que está Por venir Es incierto Con Grondona Para bien O para mal Había certidumbre De una conducción Cuestionada Pero férrea Caudillesca Al mando De la AFA Una más Y estas fueron Sus últimas Apariciones públicas Donde casi Casi Anita Se le da La gran alegría Antes de morir Un nuevo campeonato Del mundo Que falló Cosa del fútbol La pelota No entró Cobraron No cobraron Un penal Lo que usted quiera Pero Él estaba feliz Porque después De más de dos décadas Argentina Volvía a ser Protagonista Y eso Era vitamina pura Para su calidad De vicepresidente De FIFA Los triunfos deportivos No son solamente De los jugadores Del país Que los festeja También son El aporte político De los dirigentes Del fútbol Porque Grondona También llegó A ese lugar A caballo De su capacidad Y de los triunfos Deportivos De la selección Podemos decirlo ¿No es cierto? Sí Una más Esta es una foto Del día que asumió 6 de julio De 1979 Y como su nombre Lo indica Todo le pasó Por la palabra julio Por el mes de julio Julio Grondona También muere Antes de que julio Termine En el 2014 En el 2014 Una más Pocos imaginaron Que aquel muchacho De Sarandí Heredero de una Ferretería de barrio Llegaría tan lejos ¿Qué tuvieron que ver Estos dos señores Maradona y Bilardo? Muchísimo Después vino La pelea Después vino El agradecimiento Grondona le dio La selección A Maradona ¿Recuerdan? Sí En un momento difícil Porque también Se lo debía Como Se lo debía A Bilardo Bilardo Hasta hoy Sigue siendo Manager De la selección Aunque hoy Al salir Del sanatorio Donde murió Grondona Dijo Ya no tengo Ganas de seguir Se murió De julio Y se me Terminaron las ganas También se puede Leer de otra manera Se te terminó La banca ¿No es cierto? Una más Y tuvo una suerte Increíble Grondona Al margen De su gran capacidad Y su ejecutividad En los temas Del fútbol Grondona Tuvo dos Grandes estrellas Del fútbol Del mundo Que nacieron En la Argentina Y jugaron Para la Argentina Uno juega todavía Lionel Messi Diego Armando Maradona Diego Maradona Lionel Messi Acomoden ustedes Como quieran Pero Significó para Grondona Encontrar Dos Pozos de petróleo Dos minas de oro Y él La supo explotar Una más Así era recibido Grondona En la Casa Rosada Esta foto Le muestra El poder De Grondona Llámese el gobierno Que usted quiera Desde el 79 Hasta hoy Que murió Grondona Entraba a la esplanada En la Rosada Y alguna mano Lo estaba esperando Para saludarlo Es más Es más Muchas veces Me comenta Que únicamente Llamaba y decía Voy para allá Y se abría la agenda De los presidentes Para recibirlo a Grondona Tenía poder Grondona Y fíjese la foto Nunca fue a ver A un secretario Cuando murió el amor De su vida Su mujer Allá por marzo Del 2012 Dijo Esto no pasa Esto queda Como una herida En mi corazón Para siempre Después se lo volvió A poner Antes del mundial De este mundial El famoso anillo Todo pasa Todo pasa Pero yo me quedo Estuvo 35 años ¿En base a qué? Hay que estar ¿No? Hay que estar Antes de juzgar Una más Y Lionel Messi Está volando En este momento Hacia la Argentina Para darle Su último adiós A Julio Grondona Pidió permiso En el Barcelona Para venir Porque es un hecho Luctuoso E importante Y digno De que Quien es llamado El mejor jugador Del mundo Venga a despedir Al presidente De su asociación Una más ¿Por qué Sabela No aceptó Secreto que se lleva A la tumba Grondona Y que seguramente Sabela Conservará Hasta su propia muerte Después de un éxito Tan grande Deportivo No se pusieron De acuerdo Sabela le dijo Que no ¿Fue el último Gran reniego En el corazón De Julio Grondona? Probablemente ¿Una más? ¿Fue el dueño De la pelota? Claro 35 años Fue el dueño De la pelota Y un día Su corazón Dijo basta Hoy Este día Una más Se va Julio Grondona Lo que viene Ya veremos Anita Me tengo que ir Un corte Vamos No la aburrí ¿No? No Bueno Ya venimos En menos De un minutito Bueno muy bien Anita ¿Vamos? Vamos Entre el default Kicillof Y la muerte de Grondona No comimos Medio programa O más Pero otras cosas pasan Y vamos a verlas ahora A ver ¿Quién sigue Después de Grondona? ¿Quién sigue? Luis Segura El vicepresidente primero Presidente de Argentinos Juniors Y un hombre que está quemado Hasta los tuétanos El apellido Sí Casi me sale otra cosa Pero en octubre hay asamblea Y tendrán que elegir Un nuevo presidente Segura es un hombre De confianza De Grondona Pero Lo Lo involucraron En una reventa De entradas En el mundial Anita Al vicepresidente De AFA Así que bueno Lo más seguro Es que Segura Se queda hasta octubre Y después Los clubes de Irán Que son los dueños De la institución Una más Pasan cosas Sí Está Chocho El gobernador Con el hospital De día Néstor Kirchner Finalmente lo inauguraron Fue en la jornada de hoy Hubo un corte de calle Bueno Ustedes pasaron la información ¿No? Bueno Vamos a ver cómo funciona Pero Aparentemente Es una muy buena obra Y va a ser De gran utilidad El gobernador Y todo su equipo Felices como qué Sería Anita ¿Como perro Con dos colas? Como Gordon Bonafide Ahí está Bueno Política siempre se da En varios planos Esta es La vainilla Y ahora viene el limón Una más ¿A ver? 400 marchas Pidiendo justicia Por Paulina Levos 400 marchas Y hasta acá Pudiéramos hablar Toda la noche Pero el hecho El hecho concreto De saber qué pasó Con Paulina Y de que sea justicia Todavía en Tucumán No sucedió Anoche fue la marcha Número 400 Y No pasa nada Sin novedades Sin novedades concretas O Mucha agua turbia Abajo del puente Mucha agua turbia Corrió abajo del puente Una más Mientras tanto La guerra No se detuvo En ningún momento Israel Dice que va a continuar Hasta terminar Con todos los Emplazamientos bélicos Que tiene el jamás En la tierra palestina En la franja de Gaza Pero hoy pasó Una cosa increíble Una más Los chicos de la guerra Bombardearon una escuela Que es de Naciones Unidas Ya no de palestinos Ya no de De jamás Nada Sabía 17 veces Se le comunicó a Israel El emplazamiento De esta escuela Que únicamente Estaba bajo la protección De Naciones Unidas La bombardearon igual Usted dirá Limón Una más ¿Cómo viven los chicos En las escuelas de la guerra? No en las escuelas En las escuelas Durante la guerra De esta manera Aterrorizados Tapando como pueden En los vidrios Escondidos Una cosa terrible Que está pasando En un mundo Que se muestra Por lo menos Semi indiferente Diría yo O que no saben resolver A pesar de los gritos De paz Que provinieron De todas partes Inclusive Desde el Papa Francisco No escuchan La guerra sigue adelante Y los inocentes Muriendo Y sufriendo Una más Cambiamos de tema Anita Cambiamos ¿Vio que le dije Que Maravilla Martínez Había dicho Que no se iba a retirar? Sí Ahora Se puso de acuerdo Con su entrenador Con su manager Comercial Y tomaron una decisión Razonable ¿Qué va a ser? Una tanda En Estados Unidos De análisis Médicos y físicos Que va a durar Diez días Lo van a escanear Anita Completo Músculo por músculo Hueso por hueso Y ahí recién Se va a decidir Si va a una pelea O no Parece lógico ¿No? Un hombre que ya Mostró en su última presentación Graves inconvenientes Para estar bien físicamente Usted irá Vainilla Una más Hoy se conmemora Se señala y designa Por primera vez En el mundo A este día Como el día contra El día de la lucha Contra la trata de personas Y según estimaciones internacionales Hay más de dos millones Dos millones y medio de personas Sobre todo 99% mujeres Que son sometidas A esta esclavitud moderna La esclavitud Para someter a la prostitución A las personas Una locura ¿No es cierto? Sucede en el mundo En todos los rincones del mundo Hoy Es el día de la lucha Contra la trata de personas Una más Y están luchando Por llevársela a ella De candidata Hablando de lucha Graciela Ocaña Se la están disputando ¿Entre quién? Entre El masismo De Sergio Massa Y también El macrismo De Mauricio Macri Y también el siolismo De Daniel Scioli Mucho más Scioli Y Massa Y Ahora Apareció Unen también Que la quiere de candidata A todos la quieren Pero Graciela Sola candidata De todos Bueno ¿Qué era ser ella? ¿No? Vamos a esperar Una más ¿Sabe quién anda Por los cerros Por los valles En esos hermosos Paisajes Haciendo política ¿No? No va a estar vendiendo Dulce Cajot El Cleto Julio Cleto Cobos Andan en vehículo Ahí con Signados radicales Como Ariel García Y demás Haciendo campaña Por los valles Por ahí andan Tienen una combi Que le han puesto Cleto móvil Y bueno Está en campaña ¿Y? Está en campaña El mendocino Quiere ser presidente Y va en busca De ese objetivo Una más Yo se lo dije ¿Qué pasó? Yo se lo dije ¿Se acuerdan? En el instante En que salió la noticia Le dije Mentira Sí Tengo un amigo Adentro del club Y sé Y no me callé El cuento De Trezeguet Se terminó No hay más cuentos Terminó No hay más cuentos ¿Se acuerdan que Atlético Tucumán Había avanzado Todo mentira Se lo dije con tiempo ¿No? Bueno Ya firmó Por una millonaria cifra Para un club de la India La India tiene plata ahora Por lo menos La Federación de Fútbol Y los clubes Así que bueno Ya le están dando La bienvenida Mire la próxima placa A ver Welcome David Trezeguet Bueno Está lejos De Atlético ¿No? Son tan Chantas Que es como Que no pasó nada Pero yo se lo dije ¿Recuerda esa noche? Sí Bueno Entonces Cuando la información Es concreta A sacarse el sombrero Viejo ¿Qué va a hacer? Mintieron Y Hoy se cayó La mentira del todo Ya no se puede sostener Ni sabe Trezeguet Que estaba en los planes De no sé Claro No tiene idea Trezeguet no sabe Ni que estaba en los planes De no sé qué Qué desvelado Usted dirá Limón Una más Bueno ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Cuando aparezca la próxima Película De Spiderman Las ciudades del mundo Van a ser inundadas Con estos globos De promoción También Tucumán Lo vamos a poder ver Qué lindo ¿No? Qué lindo No le vayas a tirar Mire que es Spiderman No sean locos Bueno La política sigue Nosotros nos vamos Una más A los que me dicen Que Beatriz Rosqué No está en campaña Sí Yo les contesto Hasta te inaugura Las oficinas De sacar los carnes De manejo Te inaugura Lo que encontré Te lo inaugura Así que bueno Está en campaña Después Veremos qué pasa ¿Nos vamos? Familia Gracias Y si Dios quiere Nos vemos mañana Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver